¡Hola! ¡Buenos días! Estoy con el señor Dani Torres Vamos a dar una vuelta Aprovechando que es el día feriado Y es día de día recreativa Y... Pues con la novedad De que según parece Bueno, aquí para empezar nos encontramos En la intersección de la avenida Juárez Con Federalismo Que pues si se fijan hay tránsito Pero parece ser que desde el cruce De Federalismo con López Cotilla Ya cerraron el carril Pues de enfrente, digamos Y parece ser que ya va a ser parte de la vía recreativa Entonces vamos a hacer una pequeña reseña Al respecto de eso, porque Pues parece ser que ya se está extendiendo Un poquito más Lo que es este Pues le llamaremos motivo de entretenimiento Si se fijan, pues por este lado de la calle Pues iban a seguir circulando los carros Pero parece ser que por acá, por este lado Ya no Miren, aquí pusieron ya una de las vallas Entonces Pues parece ser que Avenida Federalismo Se une A Lo que es El servicio de la vía recreativa De la ciudad Aquí se encuentra mi amigo Dani Torres Y vamos a recorrer un poquito este A ver hasta donde alcanzamos a llegar Miren, si se fijan Ahí van los carros Y de este lado no Entonces vamos a circular un poco Por Por este Esta nueva ruta Que aparentemente están integrando A lo que es la vía recreativa Dani Torres se quedó ahí detrás Me parece para platicar un poco Con el muchacho que estaba ahí en En la esquina de Pedro Moreno y Federalismo Vamos a ver que es lo que nos cuenta Al respecto De Lo que le dijo el muchacho Muy bien Este Y que le dijo el muchacho señor Bueno me pidió mi teléfono Y después de eso Bueno Ya estaba comprometido En fin me explicó la ruta En la que Si se Están creando La ruta De la vía recreativa Entonces ya me explicó Más en los colores Y es muy lejos Pues es un buen recorrido Si, hasta el auditorio Es antes Ah, órale Pues a ver hasta donde llegamos Pues si se fijan Este Pues parece ser que Pues no mucha gente todavía La va a estar usando Porque pues Creo que va a ser el primer día Que la ponen o no Eh, parece ser que si Ah, mire Entonces estamos haciendo Una cobertura exclusiva De este evento especial En el que La avenida Federalismo Se integra Al uso de la vía recreativa La cual Aquí en Guadalajara Es Los domingos De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y también los días festivos Miren ya vienen algunos ciclistas Por Por el sentido contrario Utilizando también la Ya esta nueva ruta Aquí vamos En lo que es la intersección De la calle de Juan Manuel Con Federalismo Vamos a pasar Lados como El Panteón de Mezquitán El Templo del Refugio La escultura del sincretismo Entre otros Eh Puntos interesantes De este De esta arteria De la ciudad Así es Y es primer día Que usan Esta avenida En este Parece ser que si Parece ser Ok Se la quería pasar a usted Señor Por eso le pidió el teléfono Ok caray Ay señor Pues bueno pues Todavía no hay comentarios Si de hecho Este pues está chido Como le comentaba pues Está chido este Este video que hago Como reporte vial Porque pues Entra Rancher Entra Avesesfer Entra Blanca Saludos a todos ellos A todos los etiquetados De hecho este me parece Es el video número 95 ya Del reporte vial Exacto Y de hecho me parece También del programa Que hacemos entre semana Ya vamos a llegar A los 85 programas Nada más que de aquel Duramos ya Duramos más de dos años Si Si y el reporte vial Pues bien que mal Pues lo he tratado de hacer Aunque sea una vez a la semana Entonces Pues fíjese Ya llevo casi las 100 semanas Haciendo No continuas Porque de repente Si no lo hice A lo mejor Algunas semanas Pero si Hice lo posible por Si Pues fíjese que de hecho Voy a hacer un conteo Pues de todos los videos Que tengo en el canal Porque si tengo ganas De hacer un programa especial Así como los que solíamos Hacer de posada De todo eso Como para celebrar Este Pues a lo mejor El aniversario del canal Y el número de videos Que llevamos Y todo eso De hecho Tengo ganas de hacer Un programa especial En un karaoke Aprovechando pues que Ya se han ido abriendo Los lugares Casi al 100% Bueno tengo entendido Que ya están al 100% Miren Aquí vamos pasando Por lo que es El barquecito De los juegos del refugio Ese era el templo del refugio Y esta me parece es Este Herrera y Cairo Ella es Herrera y Cairo Angulo es la que está Ahí en el templo Y vamos llegando Cerca del monumento Tan polémico Que pusieron aquí En la avenida federalismo De llamado sincretismo Que pues bueno También En lo que se trata De religión o de política Pues como que Siempre son temas polémicos ¿No? Así es Bueno tal vez otra Otra opción De 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 opinión Entonces yo creo que En este momento Todos han de seguir dormidos Porque pues no Nadie ha comentado nada Dormidos y en la playa Dormidos y en la playa Seguramente porque fue Largo fin de semana Chance y crudos Crudos y mal cocidos Así es Miren aquí Y vamos llegando A lo que es el monumento De aquí de federalismo Llamado sincretismo Que según la visión Del autor O la reseña Que pues creo Dieron al respecto Es algo así como Como Una mezcla Entre la virgen de Guadalupe De la religión Con Me parece Este Una diosa De la muerte ¿No? O algo así De la cultura mexicana La verdad No estoy muy seguro Pero luego Luego busco bien Cual es la información De esa escultura Para dar una Un comentario Más a detalle ¿Quiere que le aceleremos Para ver hasta donde Podemos llegar En una carrerita? Bueno Miren ahí está Un lugar cultural Muy lindo Llamado El Escándalo No sé si lo ha visitado Pero es Un sitio cultural De De recreación Histórica Y ¿Sí? Bueno me han dicho Porque yo nunca he ido Bueno de hecho Sí una vez fui Solo una vez No sí Sí me acuerdo Sí sí fui Hace tiempo De hecho deberíamos de ir También a hacer una reseña Del Titanic Y del Galeón Que son también Sitios culturales Recreativos De interés social Y de crecimiento De 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 la cultura De la De la De la De la cultura Exactamente A ver vamos a dar una acelerada Para Para ver hasta donde podemos llegar Sin sudar demasiado Aquí vamos llegando cerca de Bueno esta es El cruce de federalismo Con Jesús García Ay Estoy viendo que está entrando Ramchard Señor Ramchard Aquí está Danny Torres Míralo Estamos haciendo una pequeña reseña Por Por La nueva ruta De la Ah no No es la ruta De la Dijo ruta con R o con C La Ramchard Ah R de Ramchard Sí R de Ramchard Este Fíjese señor Está contándole al auditorio Que está conectado Todos los miles Que nos están siguiendo En este momento Que A partir del cruce de federalismo Con la calle de López Cotilla Parece ser que Se está integrando La avenida federalismo A la ruta de aquí De la vía recreativa Ahorita ya llevamos Pues desde ese punto Hacia el auditorio Benito Juárez Por aquí por federalismo Para hacer una pequeña crónica De De a ver hasta donde podemos llegar En esta ruta En esta nueva ruta Que se va integrando al A lo que es la vía recreativa Aquí vamos llegando A lo que es El Panteón de Mezquitán Ahí está un puestito De Tortas El Rica Y ojalá que nos patrocinan Unas Aprovechando la mención Honorífica Porque son sabrosas Son buenas De hecho sí deberíamos De recorrer en algún momento Así varios Sitios Sí exacto Este es el ingreso De lo que es El Panteón de Mezquitán Así parece ser Ya tienen tiempo ahí En la construcción Ahí estábamos viendo Como en este punto A la altura del Panteón de Mezquitán Pusieron ya su ajedrez grandote Y otras cosas De las que luego utilizan Los participantes De la vía recreativa También aprovechando El ambiente tan festivo Que acabamos de percibir En este punto Con ese petatazo De cannabis Que acabamos de Darnos cuenta Que están consumiendo Que uh Nos vamos a poner Como el Ramchard Que es el Teniente Harina No Es la que le digo al Ramchard Que eso me figura El Teniente Harina Nueva serie Solamente por Amazon Prime Ándale Vamos a hacerle Su propia serie al Ramchard Pues Señor Ramchard No Le podemos poner El Teniente Canabisa Como la otra vez Que también Que estábamos grabando Un programa Y mi teléfono No servía bien Y Memo Memo Ava Lo se puso a revisarlo Y eso Y resulta que traía Traía mucha azúcar Adentro del teléfono Porque pues yo Trabajo con azúcar Pues Pero empieza En el Memo y el Ramchard Ay Carlitos Besares Lleno de polvito blanco Ahí Porque ya ve que También en una ocasión Así pasa uno Con Besares Y están ahí Que estaban así Como que en su programa Y se les cayó su bolsita De acá De azúcar blanca Aquí estamos En lo que es el cruce De la avenida Plan de San Luis Con federalismo Señor Ramchard Pues sigue sin aparecer Los comentarios No sé si estén comentando O que esté pasando Pero pues Si se puede Pues ahí Échenos los comentarios Y después le contestamos ¿Qué le ha parecido? Ahorita estamos por llegar Al cruce de lo que es La avenida Ávila Camacho Con federalismo Entonces Si se fijan Pues estamos Ahí está La estación del tren ligero De la nueva Línea ruta 3 O nueva Ruta Línea 3 Si hay que estar Concentrados en el camino Digo lo bueno Es que no Así es Si de hecho Ganas No me faltan De hacer así reportajes De las chicas guapas Y todo eso Pero pues Luego resulta que Ya es muy ofensivo El tratar de estar Haciendo así como Reseñas Entrevistas Y toda la cosa Acá con Guaro guaro ¿No? Ey Si ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí haya modo Porque sí Tengo muchas ganas Así como de hacer Algún programa en vivo Por semana O aunque sea por quincena De antrero Y todo eso Que hace mucho Que no se ve nada de eso Ey Aquí vamos llegando A la estación Ávila Camacho Del tren ligero Línea 3 Que se encuentra Ubicada en La intersección De avenida Federalismo Con La avenida Ávila Camacho Aquí vamos viendo Una parte de lo que es La ruta del tren Mire ahí A dar a Salón Spa No sabe que será El tiro exacto Tenemos que hacer Una reseña también Ey Parece Esa es una estética normal Y bueno Como estaba comentando Como hemos dicho En algunos programas Saludos cumpleaños Para Arturo y Adrián Rivas Que ellos cumplen años A diario Saludos cumpleaños También para Ramsar Y para Dani Torres Y saludos A ver Ah sí Don Benito Juárez Sí Exactamente Que ya Ya nos están Pues estamos aprovechando Que es el cumpleaños Del gran señor Benito Juárez Para disfrutar De lo que es Esta vía recreativa El Patrón Ojalá que nos den Unos boletos Y unas cortesías Por la mención Honrífica De tan distinguido Y Buen lugar Que nunca ha venido Pero dicen que está chido El Patrón Antro Antro Llegar a lo que es El cruce de La avenida Circunvalación Con federalismo Que yo creo que llegamos hasta ahí Y nos regresamos O como ve Porque de hecho se ve muy solita Esta parte de la De la ciudad Hasta Atemazac Ah Órale Ah entonces Es este Por la avenida esa De Atemazac Órale Ah mire Ah entonces quiere que lleguemos Hasta ahí hasta el mercadito De Atemazac Para ver si hasta ahí llega Y ya luego de ahí La vía recreativa Se va por Patria O por donde agarra O que Ok Porque si Ya yo por ese lado La verdad No estoy seguro Por donde Por donde se va La vía recreativa Miren Nueva felicitis Ok Se rentan Departamento Tres recámaras Y tres baños Órale Órale De cobrar Uno cinco Cinco Se renta Segundo piso Ey Si 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 pues es que Atemazac me parece Es la ruta La estación que sigue No Porque aquí estamos En la estación De circunvalación División del norte Me parece que se llama Y La La Me parece que la estación Que sigue Es la estación Atemazac Ándele Es una toma de No Pero No lo puedo enfocar bien Porque No quiero tener problemas Con YouTube Si puede ser censura Porque Aparece como En una muestra De pelo Entonces Nos están dando el paso Pero siguen rojo Ah es que está La vuelta con flecha No nos hubieran Haber dejado pasar Pero bueno Ya vamos a cruzar Pues entonces Si gusta Si hay que dar Una acelerada Para Llegar rapidito Ahí a la Estación De De Atemazac A ver que tal Entonces vamos a dar Un brinco Un brinco rápido Para ver hasta donde llegamos Anuncio de Entonces seguimos Acabamos de cruzar Lo que es el cruce De federalismo Con La avenida De Circunvalazón División del Norte Y si según Le comentaron A mi amigo Dani Torres Es cierto La ruta Parece ser que Llega hasta Hasta la estación De Atemazac De tren No podemos ir Porque ya nos queremos Regresar Señor Ramchar Pues estamos Dando sus respuestas A las preguntas Y todo eso Si parece ser Que hasta ahí Llega Y mire Parece ser que si hay Una vuelta Para las bicicletas Para allá Para continuar La ruta No llega precisamente Hasta Atemazac Sino que llega Hasta la avenida Fidel Velázquez Pero miren Aquí Más para allá Aquí adelantito Está la Plaza Atemazac Me parece que es Y hasta El cruce De venida federalismo Con Fidel Velázquez Entonces Vamos a checar Nos vamos por allá O nos regresamos Por Federalismo Bueno Vamos a checar La ruta Aprovechando Entonces Vamos a seguir En la circulación Aquí está Price Shoes Miren Un saludo Para Price Shoes Estamos esperando Los cheques Del patrocinio Ya tenemos como Cuatro Alas Aunque sea Los zapatitos Así es Junta Pública De Información Domingo 12 de Octubre Explanada Miguel Ayón Ahí vamos De su vida Ahí va El místico También El místico Pisa Dani Torres Quera El Dr. Wagner A ver Ahí dice Fidel Velázquez Sánchez Está buena la subida Y con una mano Mami Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Ahora vamos Pasando por la Escuela Ramón Reyes Ochoa Escuela Segunda Federal General Número 44 Y aquí vamos Pasando Muy cerquita De De hecho Por aquí cerca Vive Manuel Saavedra Nuestro buen amigo Del grupo medieval Y sigue Por allá Vean Esta es la avenida De Enrique Díaz De León Si mal no recuerdo Si no me equivoco Entonces Supongo Sigue por allá Pues está chida La ruta Nos seguimos Por allá Y los letreros De la vía recreativa Como bien dice ahí Evita la deshidratación La vía de las niñas y los niños Domingo de 8 a 14 horas Y vamos circulando Por Enrique Díaz De León Prohibido Circular por la banqueta Evita la deshidratación Y más y más letreros Esta ruta Ya estaba también O también es nueva Que se va integrando A la vía recreativa Si vean Ya hay ahorita El teléfono Y aquí estamos llegando A lo que es el cruce De Enrique Díaz de León Con la avenida Patria Muy cerca De la casa De nuestro amigo Emanuel Saavedra Gran compañero Maestro Y amigo De nuestro grupo Medieval Actual Y aquí ¿Llega hasta aquí? ¿O qué? Ah ya por allá Circulan carros Y acá Agarra Patria La vía Ok Ok Entonces La vía Continúa por allá Por Patria Y para allá Que es enrique Díaz de León Ya hasta ahí llegó Gracias Nos vamos entonces Por allá Por Patria Entonces ahorita Vamos por Lo que es ¿Cómo se llama este? Esto es un canal Que se encuentra aquí En la avenida Patria Por ahí está Nuestra amiga Manuel Saavedra Detrás Ahí está en su casa Descansando Esperemos Y nosotros Seguimos por la ruta 69 Ojalá Ojalá Digo porque el número 69 es muy bueno Buenísimo Pisan Ahí va un carro Que como él Bien debería de saber No debería de ir circulando Por lo que es la vía recreativa Porque ahí están las vallas Sin embargo Le valió Se metió Exacto Ahorita sí Vamos a tener El gusto de reportar Quién es Miendo sus placas De hecho no Vamos a acelerar Para ver quién es Sí, ya se ve J-4862 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito que se ponen Ahorita las reglas Sí, saludo que las aceleradas No debería de acelerar Como bien que se me siga Claro que Ese tipo de acciones Qué digo Obviamente pues No iba rápido el carro Y pues iba con cuidado Y que sea Pero pues Se trata de que sigamos las reglas Independientemente de lo que sea Pues Si sabe que no debe circular Ahorita por aquí Pues qué le cuesta esperarse No importa Viva México Viva México Viva México Ahorita me parece Vamos a cruzar ¿Qué? ¿Návila Camacho? No, o sea Pero mucho más delante pues Porque Aquí todavía no Ahorita vamos a checar A ver cuál es La siguiente calle Pero sí Más delante Este Patria llega con Con Návila Camacho Que es ahí donde se encuentra La Plaza Patria De hecho Así es Esta entonces es Álvarez del Castillo Dice Ramchart Humano Bueno siquiera ya apareció Un comentario del Ramchart ¿Qué le ha parecido señor Esta reseña de la vía recreativa? Ya llevo 38 Ya estoy por alcanzar Los 38 minutos De transmisión Normalmente Mis crónicas viales Son como de 10 o 20 minutos Lo más que había durado Creo que ha sido A lo mejor Yo creo que casi la hora Pero no Nunca he llegado a la hora Pero quién sabe Hoy aprovechando La ocasión Capaz que sí Es un reporte vial especial Porque estamos aquí Con mi amigo Dani Torres Dice Ramchart Humano Ya se ve Sí señor Ya suben sus comentarios Pero pues ya Parece que ya se salió No se salga de línea también No se salga señor Pues para más bien Traigase a la gente Para que Ya el reporte vial Ay Sí pues para tener más rating Hombre Una vez más comento Un saludo para todos Nuestros etiquetados Comenzando por La familia Mont Que Así se llama Blanca Blanca Mont Así ella La familia Mont Se conforma por Mamá Mont Yanga Mont Lupita Mont Y Angie Mont Y Sandra Mont Y Alex Mont Y Ewa Mont Y Uva Mont Y la pequeña Kiara Mont No se si es parte de la familia Pero que Agua Mont De hecho dice Ramchart Que si también es Pokémon Sí Miren Me parece que ese es un Parque o colector O no se que Pero Se ve chidito Aquí creo que vamos llegando A lo que es Ya casi A la Camacho Y que seguirá por patria El La vía recreativa Capaz que sí va A la próxima A la próxima Ay mire Sigue por patria Y creo que es por abajo Saludos a Pokémon Dice Ramchart No aquí estoy Ah bueno Ya vio ese espectacular De Sonic 2 A ver si vamos a ver La película ¿Eh? Aquí vamos llegando A lo que es El cruce de patria Con Enrique Díaz Es este ¿Cómo se llama? Ávila Camacho Y Nos dejan ir por abajo A ver si no me parto El queso No por la bajada Ahí está la estación De Plaza Patria El tren ligero Línea 3 Saludos a nuestros amigos De Plaza Patria Ojalá que nos regalen Mucha memorabilia Aquí es un ingreso Para la plaza O más bien una salida ¿Qué? Ay Ay Creo que no puedo subir Bueno creo que Nos podemos bajar ¿Qué le pasa A su automóvil señor? Se le esfuerza Se le esfuerza Ay Ya le están haciendo Cambios estructurales Ahora a esa A esa Esquina Que era muy característica De aquí Enfrente de la plaza Ahí se encontraba Este ¿Cómo se llama? El handbag En el tren Y miren ya les parece Que ya lo van a ampliar Y toda la cosa Se ve chido Ay ya me voy a subir pues Sí Sí se aceptan Este Todos los Todos los que quieran patrocinar La 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 ruta De la De la De la De la Recreativa Ojalá que Quiera Gatorade Con Pepsi Bueno la Coca más bien Porque la Pepsi Como que no Ey Les hicieron Les hicieron un edificito Para subir Con el Carrito De bombero Sí parece que sí Es que Tiene el ingreso Y toda la Cosa Qué chido Exactamente Gracias Autopago Predial Zapopan Plaza Patria Y Ahorita vamos a pasar por Otro túnel Exactamente Parece ser así como bien Dice mi buen amigo Dani Parece ser que vamos a llegar A esta tarde Dice Ramchard Caiganle a la cancha de la Univa Y los espero Ya cerca de Plaza Patria Qué pues con la cadena De Andromeda ¿Dónde es eso amigo Ramchard De la cancha de la Univa Es por aquí Por Avenida Patria O qué show A ver cuéntame Pues es que no Como yo Como nada más El Ramchard es rico Él es el que sabe Esa ruta Pero la verdad no sé Él es Fifi Él es el amigo Fifi Yo no soy Corrupto Bueno Aquí vamos saliendo Lo que es Este Creo que Acabamos de pasar La avenida Américas Ah miren Y está bien bonita Esta zona Tan Fifi Ahora si llegamos A la zona Fifi Ah que Que mala onda De Terminología Puso de moda Este señor Con Con su Con sus nomenclaturas Pero pues como si Él no lo fuera Como si Como si él no fuera De esa parte Si si Pero pues no Así que él Como si no tiene Ninguno De ese tipo Ojalá que yo También fuera De ese tipo De esa parte Del pueblo Si exactamente En algún momento Platicaremos De todas esas cosas CDs Pero no hoy Hoy solamente Vení a hacer ejercicio No criticar a Don Fifi Me canso Ganso Dice Ramchar Es la cadena No que Es la cancha Que le hemos dicho A Danny Towers Para jugar Acá por Soriana Cordilleras Aquí hay unos juegos CDs Parece un instrumento De tortura Fifi Y aquí hay otro Otras cosas Fifi Y aquí hay otra Escultura Fifi Bueno ya Ya Dejamos Que eso Conte bien Parece una ardillita Charmander Déjenme checar Este Que tiempo Llevamos De la transmisión Y también Que tanta batería Me queda A ver Dice ánimos Apopan Dice ánimos Apopan Me queda el 30% De batería No gracias Dice Ramchar Que es Atrás del Home Depot Pero dice Que hoy No anda en la cancha Que está en su cubil Echando hueva Para qué nos dice Para qué nos está Diciendo Si no va a estar El Ramchar Y sus cumbiones Bien locos El teniente Que a nadie Le vamos a poner Al señor Ramchar Y bueno Y hasta dónde Pues dijeron Dice usted Que hasta Andares Para que sea Pero ya de ahí Cómo nos vamos a regresar Pues es que Andares Es precisamente Este Patria Entonces Creo Supongo yo Que la ruta Ha de seguir Pues por Patria Y Vallarta Supongo Que es toda esta zona ¿Es Colomus señor? Si es Colomus Parque a las colinas Órale Ahí se ve bonito Tenemos área natural Sí Dentro de la ciudad Ya la primera vez Sí Aunque la ciudad Pues antes Antes llegaba Nada más Hasta donde termina La Minerva Hasta donde está La Minerva Digamos Y esto ya era Afuera Pero la ciudad Ha crecido Exponencialmente Y Todo esto se ha integrado Lo que es la zona Metropolitana De Zapopan Laquepaque Zona La Creo que hasta Ixtlahuacán Ya se integró Y también este El Salto La Comulco Y este también Este Zapotlanejo Me parece tan bien Está bien Esos Guardias Les hago la invitación Para que dejen El desértice Y yo no soy corrupto Bueno ya No vamos a hacer críticas Exactamente Exactamente Yo ya no quiero CFG Ya me aburrido De CFG Bueno no se creo No ojalá que Si pudiera hacerlo Pero pues no puedo Ey Y este puente peatonal Está chido Es nuestro pilota Y ahí está ¿Cómo se llama Este Calimán? Ya Ya llegó lejos Dice el Ramchard Para que hagan más ejercicio Si le dan por todo patria Hasta llegar a Ciudadela Estarán cerca de mi casa Igual Les puedo ofrecer agua Si llegan a Ciudadela Ja 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 Ay no creo que lleguemos señor Ya estoy viejito Ay que podría Podría Pero pues es que Capaz que luego Va a querer compartirnos Un cumbián bien loco El Ramchard Andela para activarnos Así es Estamos llegando Va a ser con azúcar Señor Ramchard El vaso de agua Estamos llegando A la unidad deportiva El polvorín Del consejo mundial Del deporte Ven y yo Bueno Bueno Pues yo creo que Este pues ya voy a Terminar la transmisión Porque Cada vez me queda menos batería Tanto física Como del celular Entonces Este pues ahorita Vemos señor Ramchard A ver si llegamos con usted O a ver si alcanzamos O que show Pero quien sabe Ya veremos Si su bolsita De azúcar Para que le sigan Dice el Ramchard Pues aquí estamos viendo La unidad deportiva Que comentábamos Y todo esto Pues es la zona de Colomos Que se ve muy oscuro Porque El sol nos está dando de lleno Muy bonito el bosque Exacto Y siguen llegando Personas y personas A la transmisión Pues como comentaba Desde un principio Estamos Estoy aquí con mi amigo Dani Torres En el reporte ciclista Aprovechando La vía recreativa Ahí está el señor Dani Torres Venimos a echar Un vistazo Al nuevo A la nueva ruta De lo que es la La ciclovía De la vía recreativa De Guadalajara 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 Porque Como estábamos comentando Ahí en Federalismo Y López Cotilla Que es donde iniciamos Se va integrando O se integró Lo que es la avenida Federalismo A lo que es La ruta de la vía recreativa Desde López Cotilla Hasta lo que es La calle de Fidel Velásquez Y luego seguimos Por Fidel Velásquez Y luego seguimos Por Enrique Díaz de León Y luego por Avenida Patria Y ahorita ya nos perdimos Yo creo que vamos a llegar A estandares Porque si seguimos Por esta ruta de patria Pues ahí Ahí se ve El edificio del BBVA Están en la casa del campeón Están en la casa del campeón Este ¿Cómo dice que se llama ese equipo? Es el Atlante 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 Colomos Un cumbión bien loco Este pues a la transmisión Estuvieron como que han estado entrando y saliendo Solamente el Ramchart Mándame mensaje al Watt A ver si no les da rabia Este sol Está con tocho Dice ¿Rabia? ¿Por qué rabia señor? El zorro ¿O es un lobo? Ey, parecen el señor lobito Bueno Pues ya voy a detener la transmisión señor Porque si no Me va a costar cada vez más trabajo pedalear Pero por patria Llegamos a ¿Cómo se llama? Ey, llegamos a Andares Y luego al estado de los tecos ¿Ah? Ay Sí Así es Cajaja A ver si no les da rabia ¡Ay! ¡Ay! Pues pase el video para que Entren a verlo señor Ramchart Mándoselo a Marce y a Blanca y a todos Para que Vean la transmisión Si no ya me voy Estadio 3 de Marzo Dice Colima Acuerto Nuevo llamada Sí, ahí es Andares ¿Va? Sí Ah, sí Por aquí A ver Ah, entonces creo que sí La vamos a pasar Inclusive ¿Va? La plaza Andares Ey Ey Sí, yo creo que sí Para ver si también Andares Nos patrocina unas Unas buenas Kawasaki Aunque sea Aunque sea Ay Sí, de hecho Digo, ojalá que pasara ¿Veas? Pues viendo cómo son Pues no No, yo creo que aquí sí me bajo señor Ay Porque estoy muy viejito Aquí vamos saliendo por lo que es La plaza Andares Yo ya estoy tirando los buffes Ya voy a pie Mientras que el buen Danny Pues ahí va Todavía pedaleando Pues es que él está chamaco Ahí está Lobby 33 Que también Es uno de nuestros Nuestros orgullosos patrocinadores Y aquí vamos saliendo a La plaza Andares Ahí se ve la mano Con la matatena Ya me subí Y hasta aquí termina Parece ser Y ya nos dejaron bien lejos Y ahora para regresarnos Quién sabe Dios los bendiga Muy bien Pues ya tenemos una hora Con cinco minutos Fíjate Fue buen ejercicio Bueno pues nosotros Vamos a ver cómo regresamos Cómo demonios Regresamos de esta zona Cuídense mucho Púrtense bien Espero que compartan el video Bianca Monti Ingeniero Marcela López Terminospatik Guillermo Ábalos Larios Arturo Rivas Saludos cumpleaños Arturo y Adrián Rivas Y Daniel Torres Bueno pues muchas gracias Por habernos sintonizado Yo me despido Con mi amigo Danny Torres Cuídense mucho Púrtense bien Y cómanse todas sus verduras Hasta el aguacate Bueno cuídense Nos vemos pronto Adiós 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 Adiós